Bien, estamos con el equipo de Leti, Erika, Nayeli, Jenit y Lorena. Estamos haciendo el caso 1 y el caso 3 de la página 50. A ver, repitamos el caso 3 por favor. Como lo hicimos, nosotros medimos con la regla 91 centímetros, que es esta cantidad. Marquemos esta cantidad, entonces lo que hicimos fue que marcamos con el gis. Y le dimos la vuelta al hilo. Y volvimos a marcar. Por lo que es un triángulo hilátero. Después de eso, quedamos aquí. Ok, una pregunta. Leti, Erika, Nayeli, Zenit, Jenit y Lorena. ¿Cómo sabes que aquí va el centro? Ah, el centro. Por lo que pasa es que es un triángulo hilátero y todo su lado mide igual. Entonces, ese lado, la vuelta se puede medir más corta. Pero lo que nosotros hicimos, después de eso, se va a hacer otra vez aquí y la echamos. ¿No utilizaste la cuerda como un compás? Ajá, como un compás para que se cruzara. Es lo que hicimos. ¿Y el cruce es el centro del triángulo? Sí, ese es el centro del triángulo. ¿Bien? Lo hicimos y después lo marcamos. ¿Está bien? Entonces, lo marquemos nada más. ¿Cuánto mide en el libro? 9.1 mide en el libro, pero como la escala es de cada centímetro mide 10, es un decímetro, entonces lo que hicimos fue esto. Multiplicamos 9.1 por 10 y da 91. Por eso cada lado mide 91. Muy bien, gracias.